¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Soy Vladimir Galeana, periodista. Seguramente usted me ha leído o ha visto algunos de mis colaboraciones periodísticas. Soy un hombre que ha estado en varios medios de comunicación, sobre todo la televisión y ahora después el Internet, porque fui vetado por el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para seguir dando noticias en Efecto Televisión. ¿Y cuál fue el motivo? Pues simplemente que no le gustan los comentarios de los periodistas incómodos, como yo lo he sido, y no ha sido nada más para él, sino para muchas otras personalidades. Hago este video porque pareciera que las cosas van de mal en peor. Y lo digo abiertamente porque pues ya he recibido por ahí algunas menciones acerca de que pues sigo en la lista de los, la lista negra de los periodistas de este país. El señor presidente de la República, el aún presidente de la República, siempre ha sido un hombre bastante, bastante enfático para señalar a quienes no nos sujetamos a sus designios. Esa es una realidad. Y lo que espero es que quizá Claudia Sheinbaum vaya a seguir el mismo camino. Y si de eso se trata, yo lo único que quiero decirle a todos mis amigos, a quienes han estado conmigo durante tantos años, en estas importantes formas de la comunicación que se da ahora, pues yo quiero decirles que seguiré haciendo mi trabajo con toda la voluntad para que sea mejor cada día. Y quiero decirles que yo no le tengo miedo ni al presidente ni a Claudia Sheinbaum, porque seguramente van a volver a intentar callarme como lo hicieron antaño cuando estaba yo en efecto televisión, pues simplemente llegó la instrucción del presidente de la República para que yo saliera de esa institución. Y bueno, pues estoy en algún lugar del país y estoy haciendo mi trabajo y voy a seguir haciendo mi trabajo. Y lo voy a seguir haciendo con todo el ánimo de informar a la gente de lo que está ocurriendo, pero también con las opiniones personales que tengo acerca del fenómeno político y acerca de lo que va a venir ocurriendo durante los siguientes meses con Claudia Sheinbaum a la cabeza del país. Qué mal, qué mal que el presidente tenga esa parte negra de haber censurado a los periodistas. Qué mal que Claudia Sheinbaum va a hacer exactamente lo mismo. Porque no les gustamos. Pero sea como sea, lo único que quiero decirles a todos los que vean este video es que estoy dispuesto a todo. Voy a seguir haciendo mi trabajo periodístico. Le guste o no le guste al todavía inquilino de Palacio o no le guste a la nueva inquilina de Palacio Nacional. Yo seguiré haciendo mi trabajo porque siempre he tenido valentía para hacerlo. Toda la vida he sido periodista. Y desde niño comencé haciendo periodismo y me voy a morir haciendo periodismo. Soy Vladimir Galeana. Seguramente algunos me conocerán. Pero también quiero decirles que yo estoy dispuesto a defender la libertad de expresión al precio que sea. Así como otros compañeros lo están haciendo, así lo voy a seguir haciendo. Porque lo he venido ensayando desde hace muchos años. Y bueno pues, si Claudia Sheinbaum piensa callarnos, pues yo le tengo una mala noticia, señora Sheinbaum. No me voy a callar. Y para eso sirven los avances tecnológicos. Porque las redes sociales nos han abierto una multiplicidad de formas de comunicación. A pese que le duela a quienes detentan los gobiernos tanto estatales como el federal. Yo no soy un agachón. Y lo he dicho siempre. He sido un periodista valiente. Y voy hasta donde me toque ir. Y seguiré haciendo el periodismo que he hecho toda la vida. Porque ya recibí algunos anuncios por ahí acerca de que no les gusta lo que hago. Pues sí, pero no estoy para causarles gusto. Estoy para informarle a los mexicanos de lo que ocurre en este país. Y para dar mi punto de vista acerca de lo que ocurre con el fenómeno político. Soy Vladimir Galeana. Les agradezco muchísimo que vean este video. Pero bueno, me tocaron la cresta. Y aquí estoy. Y voy a seguir estando. Así de sencillo. Gracias. Como digo, cada vez que me despido de mi público ya están ustedes informados. Buenas noches. Gracias.